Te quiero No sé por qué te quiero ¿A quién es ese sentimiento? No sé por qué te quiero Mami, mami, mami te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, mi amico Mami, 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 mami No sé por qué te quiero Te quiero ¿A quién es ese sentimiento? No sé por qué te quiero Mami, 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 te quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!